MÚSICA 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 ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches ¿Cómo te va Carlos? Bien, buenas noches. Acomodándonos Ya estamos también en www.saberber.com.ar Nuestro Facebook Saberber también está disponible Y vamos a empezar este Debate así a nuestro estilo Sui generis. Los candidatos a Concejal. Son candidatos a Concejal, ¿no? ¿Está bien dicho? Concejal No a concejales, no candidatos a concejal A concejal. A concejal. De los ocho candidatos hay siete presentes Se ha excusado Matías Italiano al frente para la victoria. ¿Qué tiene? ¿Argullo? ¿Está bien dicho Argullo? Pero bueno, ahora Viene de Argusia que en este caso es Un engaño y cree que Preferimos creerle. Alegó. 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 ¿Qué? Que tiene Una dificultad personal Insalvable. Familiar. 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 Y Ricardo Pérez es el número dos Está enfermo. Guarda cama Por estas horas, así que hay una silla vacía Bueno. Bien, de acuerdo al sorteo La mecánica es que en este primer bloque Va a haber cuatro de los candidatos Tendrán un minuto cada uno para expresar Sus ideas. Después un debate libre Que será interrumpido por un contrapunto Sorpresa, como hicimos con los diputados Donde los dos que salgan sorteados Más el tema que el azar determine Será motivo de discusión entre ellos Durante un par de minutos Y luego continuará la ronda Comenzamos, ¿quién? ¿Primero mandará? Gustavo mandará Gustavo mandará Gustavo mandará El Frente Social Frente Social, Frente para la Victoria Minuto, Gustavo Bueno, quiero aprovechar este minuto En este programa para presentar Otra propuesta concreta Que no hemos tenido oportunidad A lo largo de esta campaña Porque, bueno, se han planteado Algunos temas y otros no Tiene que ver con la salud Nosotros, si llegamos al Consejo Deliberante Queremos impulsar un plan de incentivación De la donación de sangre Un plan municipal de incentivación De la donación de sangre Tenemos un problema en Bahía Blanca Como en el resto del mundo Hay que hacer la donación de sangre Atractiva para cada vez más personas Y creemos que la municipalidad Tiene mucho para decir al respecto Concretamente, este plan Incentivaría a la gente Donando sangre Interesando a empresas A instituciones Para que aquellas personas Que donen sangre Durante un mes Tengan un beneficio muy concreto Y que no cuesta nada Se les exceptuaría De hacer colas En los bancos En los supermercados En los comercios Las personas que donan sangre Recibirán un comprobante Y durante un mes Podrían estar exceptuados De hacer colas Una pequeña manera De resolver un tema Que es importante Porque salva vidas Nosotros estamos dispuestos Si llegamos al Consejo Deliberante A impulsar este plan municipal De donación de sangre Julián Lemos Del Frente Renovador Buenas noches Nosotros entendemos Que el municipio Debe tomar Una participación activa En lo que se conoce Como la inclusión financiera Y en ese sentido Hemos presentado Proyectos Se está trabajando Y queremos profundizar Todo lo que tiene que ver Con los microcréditos Microcréditos productivos Y microcréditos Para mejoramiento de vivienda En el caso De los microcréditos productivos Lo que estamos fomentando Es la inclusión A través del trabajo El acompañamiento Al microemprendedor De la ciudad de Bahía Blanca Que no tiene acceso A un crédito Para poder mejorar Su microemprendimiento Sea poder tener Una máquina de coser Sea tener un telar Sea tener una cocina Si se dedica a la gastronomía Y en el caso De apuntando A la emergencia habitacional El poder Acompañarlos Para la compra De materiales Seguramente Tengan la mano de obra Para poder avanzar Creemos que el banco De materiales Es un concepto En el que hay que profundizar Para apuntar A la emergencia habitacional Que tiene la ciudad Que justamente Es de carácter cualitativo Bukov Buenas noches Yo le voy a hablar De seguridad Continúan los delitos Y ha llegado La hora de actuar Y no tanto de hablar Por eso hemos propuesto Un programa integral De seguridad ciudadana No es el mejor Pero es el único Y planteamos La sesión especial En el Consejo Liberante Para su tratamiento Y todos los proyectos Que tengan que ver Con esta temática Es fundamental Aceptar Que el municipio Debe involucrarse Seriamente Tiene que coordinar Las competencias exclusivas De otras jurisdicciones Y agencias Pero es él El que debe cumplir El rol preponderante Ocho subprogramas Integra en este programa Integral Abarcan cuestiones Vinculadas a la prevención En materia de delitos Cuando están los jóvenes Involucrados La venta de artículos robados La trata de personas Y en todos ellos Es fundamental El rol del municipio Solo con cámaras Y más nafta En patrulleros No vamos a resolver el problema Estamos a favor De la policía De proximidad Pero es necesario Sincerar los recursos En cada uno De los espacios De nuestra ciudad Y fundamentalmente Calificar a las autoridades Policiales A través de las ONG Y la Sociedad de Fomento Haciendo trasladar Esta gestión Al Ministerio de Seguridad Gracias José Zingoni Bien Yo es la primera vez Que soy candidato A concejal No obstante eso Hemos presentado Proyectos En este tiempo Sobre vivienda Sobre empleo Sobre becas de estudio Y esto es lo que Seguiremos haciendo Sin embargo Los problemas De Bahía Blanca No tienen solución exclusiva Desde el Consejo Necesitamos articular Y el Frente Progresista Nuestro Frente Es el único Que tiene vallenses En el Congreso de la Nación Yo hace años Que trabajo con ellos Y lo hacemos en equipo Por eso Nosotros decimos Que no hay que usar la tijera Que necesitamos Trabajar con la boleta única Porque cuando se corta la boleta También se cortan las soluciones La ciudad Necesita Un nuevo consejo La ciudad Necesita Concejales Que aporten ideas nuevas Y en ese sentido Nosotros somos Renovación Experiencia Y vocación Muy bien Cada ciudadano Va a tener la posibilidad Si elige nuestra boleta Hay otra boleta local también Que la puede combinar Con otras opciones Y yo voy a articular Con los legisladores De otros partidos Que sean de Bahía Blanca Como supongo Que los legisladores Articularán con nosotros Y me parece muy importante Este tema Porque Yo no le quito El derecho a nadie A que elija Como quiera elegir En este sentido Yo convoco a los bahienses A que si están dispuestos A acompañarnos Pueden cortar la boleta Que eso va a ser significativo Desde el punto de vista Del ejercicio pleno De una democracia Seria Como la que ya estamos transitando Me parece muy bien Que debatamos Las distintas alternativas Políticas Que se dan Las agrupaciones municipales Ni siquiera tenemos espacios 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 No tenemos ni espacios gratuitos No tenemos ni espacios gratuitos No tenemos ni espacios gratuitos En los medios de comunicación Es la única fuerza política Que contrariamente A lo que debiera ocurrir La más débil Porque no tiene aportes Ni recursos nacionales Es la que carece De espacios libres En los medios de comunicación Yo tengo la sensación Que esta es la última elección En la que Los candidatos a concejales No van a contar Con publicidad obligatoria Gratuita Sería muy auspicioso Sería muy auspicioso Porque la verdad Es que es anticonstitucional Ah, ah, está bien Claro Porque es justo que Es una discriminación ¿Por qué provincial? ¿Por qué nacional? Y no municipal Creo que se está trabajando en eso Lo hemos hablado con gente De las autoridades De la Junta Electoral En la próxima vez Y me parece que Está al caer la decisión Hay una decisión judicial De la Que favoreció Caña A la señora Caña En su lista de capital Que le permiten ahora Hacer la publicidad Sí, Gingoni No, un poco para Ponerla contra cara De lo que dice Rulli Para nosotros El tema de trabajar Con la boleta única Es fundamental Porque uno forma Equipo de trabajo No creo que se le da Más derecho a nadie Por cortar O por no cortar Tampoco creo Que desde integración Se haga una articulación Con otros legisladores Por lo menos Con los de nuestro frente Y yo lo he sido legislador Jamás se ha recibido Una llamada Puede ser que esté confundido Pero digo A mí no me han llamado nunca Tampoco a Jaime Tampoco a... Digo, entonces Yo he tomado Proyectos de ustedes Por iniciativa mía En la cámara No, eso no es articular Eso sí Estar Estar Ofreciéndome Para poder Llevar adelante Jamás nos han recibido Lo que es muy importante Es que reconozcas Que hay que articular Porque esto es fundamental Porque no se puede resolver Digamos Los proyectos Pero los proyectos Pero los proyectos A ver, Rulín Yo te permití hablar Pero esa Intolerancia tuya De no permitir Hablar a uno De querer hablar encima Es la que justamente Te lleva a no poder Construir con el diálogo Al contrario Porque nosotros Lo que justamente Estamos diciendo es Podemos dialogar Y podemos articular Como bien vos decís Con los vallenses Pero los vallenses No están solo en Bahía Blanca Están también En la legislatura provincial Y en la nacional Y con ellos hay que trabajar Porque los problemas centrales No los vamos a resolver de acá Y yo no quiero hacerle la política Por lo menos desde mi parte Que termine En un proyecto Y me ocupe Hasta que salga El parte de prensa Que es lo que hacen ustedes Nosotros necesitamos Hacer la gestión Después de seguir Yo comparto Yo comparto La visión que tiene José O sea en Bahía Blanca No estamos en una isla Y muchos de los problemas Estructurales que tenemos O sea más allá De las políticas públicas Que podemos hacer Desde el municipio Lo cierto es que Si no avanzamos En combatir la inflación Si no avanzamos En combatir Políticas macro Combatir la pobreza Combatir determinados lugares Desde el municipio Siempre vamos a hacer agua Y no vamos a llegar Entonces más allá De poder plantear Y saber A qué proyecto A qué proyecto Macro A qué proyecto nacional Cuál es el proyecto En el que uno pertenece Y cuál es la visión De país que se tiene Creo que es muy importante Porque tiene que ver Con las posibilidades Que tenemos De dar solución A los bahienses Y por otro lado Que creo que también Compartimos con distintos sectores La necesidad Muchos de los problemas Estructurales que tenemos Vienen de la poca independencia Autonomía Que tienen los municipios Por eso nosotros avanzamos Y estamos tan Tan convencidos De que hay que avanzar En una mayor descentralización Yo quiero contestarlo a González Y quiero contestar Porque fui a los municipios Y quiero contestar Un segundo Corto por favor Hay problemas en la ciudad Que se resuelven Desde la misma ciudad Independientemente De lo que ocurre En la provincia de la Nación Y los bahienses Lo tienen claro Cuando reclamamos Cuando reclamamos Transparencia Y hay que ir a la justicia Hemos ido a la justicia Cuando hubo que determinar Que esta pasando En el dique Pasopiedras Pero el coprotur Paso por adelante De todo el consejo Y tenés 6 concejales Nosotros fuimos Los que hicimos la denuncia penal Pero que no hay que hacer la denuncia Porque no somos fiscales Somos concejales Hay que anticiparse al problema Pero hay que anticiparse Al problema Tus legisladores Denunciaron a Milani Denunciaron el circuito Pero que hacemos con el agua Con denunciar el agua Nosotros necesitamos soluciones Cuando se termina la etapa De que en los cuerpos legislativos No se resuelven las cosas Hay que animarse Y yo creo que esta es una De las características fundamentales Que el bahiense distingue En la integración ciudadana Mandará Cuando hay que animarse Hay que animarse Anímese Mandará La interacción entre legisladores Y concejales Es parte central De nuestro grupo político Porque nosotros Nos referenciamos En Marcelo Feliu Y tenemos un montón De propuestas concretas Italiano también Italiano también Italiano lo va a votar a Feliu Pero Feliu no lo va a votar Italiano Ah claro La oficina municipal De adopción Por supuesto Es así Una articulación De integración ciudadana Con la legislación de Feliu Exactamente Exactamente Y eso hoy está aprobado Y está vigente Y se está llevando adelante En la subsecretaria De Niñez Perdón la campana Si vamos a usar el destornillador Perdón Contrapunto Ahora hablamos del destornillador Vamos a sortear y explicar Dos Dos Gustavo Mandará Mandará Y Y Y José María Cingones sobre Tema Tránsito Tránsito Bueno, mírense de costado Bueno Si tienen tortícoli Bueno, no sé Eh, tienen dos minutos para Ah, de acá nomás Así nomás La verdad que me va a costar Eh, eh, discutir con José En, en tema de tránsito Porque lo que nos hemos escuchado A lo largo de esta campaña Me parece que Está de acuerdo Hemos coincidido En unas cuantas cosas Eh, fundamentalmente En el fortalecimiento La necesidad de fortalecimiento Del transporte público Como primera solución Y, y pensando a largo plazo Eh, porque nos tenemos que empezar A dar el lujo de pensar A largo plazo Eh, creo que a él y a mí Nos interesa el proyecto De, de impulsar en algún momento Un tren urbano Y en eso me parece Que estamos todos de acuerdo ¿El tren urbano? Sí Un tren urbano es una posibilidad A ver, yo me desasné, Rubén Porque la verdad que Yo le huyo un poco A las propuestas faraónicas Y cuando me explicaron De que se trataba Está la vía Se puede decir Claro, está la vía Pero aparte La Universidad Nacional del Sur Hace años que tiene equipos Trabajando esto Y la UTN también Y últimamente la UTN también Ha hecho con lo que se llama El proyecto integrador Que es el final de la carrera Ha trabajado sol En la época de Cabirón Pero sí, claro Exactamente Exactamente Lo que nosotros necesitamos Lo que nosotros necesitamos Sí, pero a ver Obviamente hay que tener Un dato claro De donde se sube la gente Y a donde va Lo que se llama Un estudio de origen y destino Y claramente El tren urbano Empieza a ser complementario Pero Lo que es fundamental Es tener un tránsito Que sea fluido Y ordenado Y a eso se llega Con obras públicas Importantes Que mejoren ese tipo De tránsito Pero las vías Las vías Por ejemplo de Casanova Todo lo que es la Estación del Sur La salida White Claro, todo eso se puede potenciar Por supuesto que sirve Si se puede aprovechar Es como hacemos con las vías Si viene Ferro Preso No, bueno Porque hay dos vías Si, si, si A ver, sobre todo Hay que trabajar Los horarios picos Que no son exactamente Los mismos horarios Del transporte de pasajeros De cargas Insisto Lo primero que hay que hacer Es sentarse con la gente De la Universidad Que lo ha trabajado Y que uno no tiene que mirarlo Desde la rentabilidad económica Sino desde la rentabilidad social Por eso yo decía En otros debates Una de las medidas más rápidas Es tener el boleto plano Que el que está más lejos O el que tiene que tener Tomar dos micros No pague más Porque es el primero Que te elige una moto Y todo eso Genera congestión en el centro Bueno, ¿está el tiempo? Sí, en eso Está el tiempo cumplido A ver Bueno, pero ahora Ahora pueden participar todos ¿Cuántos minutos tienen? Reafirmar la coincidencia Queremos reafirmar la coincidencia Que ha surgido en los distintos debates Con este tema ¿Con el centro urbano? Sí, en particular Con un cordón ferroviario posible Desde el sector de la UTN De calle Montevideo Hasta el campus Que se encuentra En la Carrindanga Pasando por el Parque de Mayo Y el Paligüe Esto integraría Zona Norte Y comparadas Y comparadas que tendrían Paso de hombre En algunos momentos Porque las máquinas Que llevarían Este tipo de vagones Son de muy poco porte Y de menor consumo De hecho se fabrican En la Argentina Se fabrican en la Argentina Y estaría disponible La posibilidad De que se En Santa Fe Se integrara De esta forma Un espacio Que de alguna manera Le restaría Densidad Poblacional ¿Aprobado? ¿Estás en desacuerdo? Mirá Yo creo que Es necesario avanzar En lo que es Nuevos modos de transporte En esos modos de transporte Es justamente Un sistema de movilidad Son sistemas multimodales Creo que Está muy bien Recuperar el transporte público Creo que esta sería Una posibilidad Es fundamental Más allá De la posibilidad física Hacerlo Hacer lo que decía José Singoni Que es una matriz De origen destino Es decir, Bahía Blanca No tiene una matriz De origen destino Una matriz de origen destino Es la que define Los lugares De donde Cuáles son los centros De origen de viaje Y de destino Que es fundamental Para cualquier política De transporte Entonces creo que Avanzar en un estudio Más allá de la posibilidad física De estudiar esto Y obviamente Lo que también Vuelvo a coincidir con José Vos sos Una persona De un barrio alejado Que a las 7 de la mañana Tiene que tomar Un micro Para llegar a tal hora Al centro Junto con una cantidad De gente Pero que de repente Empieza a dar un montón De vueltas El destornillador Consejo Simplemente con el diario Del día Pero un minuto Gustavo ¿Cómo es el tema? ¿Dono sangre y no hago cola? ¿Cómo es eso? ¿Y cómo compruebo? ¿Me dan un comprobante? Claro, te dan un comprobante Con ese comprobante Está aprobado Para hacer un registro Municipal De dadores de sangre Pero sin beneficios Todavía Se aprobó el consejo Pero no está aplicada No se ha ejecutado Esta es una idea Que ya funciona En ciudades de Brasil Por ejemplo en Curitiba Bien, cuando hablaban Del tema de no atornizarse Parabógicamente En el caso de Juan Pedro Que va por la reelección De candidato a diputado Se expone Que importante Es la experiencia No, no Es que a ver Que importante es la experiencia Entonces Sí, sí, no Pero bueno Una cosa es la... Digo, yo soy una persona con experiencia Es la primera vez Que tengo la posibilidad De ser candidato a concejal En 20 años De estar Junto a mi nuevo grupo Es la primera vez Que tengo Esa oportunidad El caso de Jaime y Virginia Que han ido pasando de... Pero eso es lo que permite Que uno pueda llegar Con una agenda Y no trabajar con el diario Nos vemos todos En el último bloque Muchísimas gracias ¿Sabes lo que decía Buenavena? La experiencia Es un peine que te dan Cuando se te cae el pelo Y el banquito Y el banquito te lo saca Te quedas solo Bueno, vamos a hacer la primera pausa Enseguida los otros tres candidatos Discutiendo aquí Y en el último bloque Un plenario de todos Y pío pío pago Al cole en auto Acordate En zonas de prohibido estacionar Podés frenar para bajar o subir al auto Lo importante es que lo hagas rápido Para no entorpecer el tránsito Bahía conduce Gobierno de Bahía Blanca Mejorar el tránsito Es fácil Si dicen máxima cuarenta No pases de cuarenta Respeta las señales Todos somos responsables Programa de movilidad sostenible Para el microcentro de Bahía Blanca Honorable Consejo Deliberante Droguería Sur Sociedad Anónima Empresa integral de capitales vallenses Con garantía de calidad exclusiva del productor original Hay que cortar por lo sano Cortá el último cuerpo de la boleta Y votá integración ciudadana En la urna Estás poniendo honestidad y trabajo Raúl Boscov Concejal LASI Recuerda Las principales medidas para evitar el síndrome urémico hemolítico Son buenos hábitos higiénicos a diario Por nuestras manos pasa la salud y la enfermedad Lavar cuidadosamente las frutas y verduras Antes de consumirlas Y limpiar muy bien la mesada y las tablas usadas Para apoyar los alimentos crudos Soy Gustavo Mandará Hace ocho años que trabajo junto a un legislador Que ha hecho mucho por mejorarle la vida a la gente Nunca prometió nada Simplemente hizo Lo mismo quiero hacer en el Consejo Deliberante Porque juntos podemos hacer más por Vallablanca Esperá, esperá que va muy rápido Así maneja mi papá ¿Se dan cuenta del ejemplo que nos están dando? El examen de conducir hay que aprobarlo todos los días Más cuando te lo toman tus hijos Hacé Buena Letra Campaña de Concientización Vial de Tau Argentina Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca Una ciudad puerto Veinte años conectando la región con el país y el mundo Estoy acostumbrado a trabajar para defender tus derechos Elegir seguir haciendo Matías Italiano Concejal Frente para la victoria Lista 2 Celeste y Blanca K ¿Pensaste alguna vez en todo lo que nos da la tierra? La tierra La tierra nos da un lugar Un hogar Las costumbres Las costumbres Y la lengua El origen Y el futuro Y el futuro Las raíces Y el alimento La tierra La tierra tira La tierra llama Tu tierra Tiene la huella de lo que sos ProFertil Vida Para nuestra tierra Es tiempo de volver a pensar Y tomar nuevas decisiones Quizá mi voz no suena en los medios Pero sé dónde poner mis palabras Mi forma es escuchar tu opinión Y nadie compra las mías Pensemos que tenemos de bueno Y desde ese lugar Renovemos Farmacia Bucilacci Servicio y atención profesional Envíos a domicilio Horario corrido 4-820-113 Bucilacci Lainez Y Parera El Peregrino El mejor pollo argentino Elaboración de huevos blancos Y castaños Ciencia y técnica en avicultura Con servicio veterinario propio Ventas por mayor y menor Ponga el pan Ponga el vino Y los pollos De El Peregrino Se la rayan 2207 Artistas y grupos Con mucho talento Se presentan este mes En nuestro escenario Excelentes ritmos Y letras Se unen con el público En la confitería De Bingo Bahía El jueves 24 A las 22 Se presenta Carlos Porcel Viví octubre A pleno show Vení a Bingo Bahía Divertite a lo grande Elásticos Bahía Reparación y venta de elásticos Para el automotor Y toda la línea completa De pick-ups importadas Elásticos Bahía Thompson 1340 Musumeci Taller de carpintería Bajo mesadas Puertas Ventanas Placares Pisos Cortinas de enrollar Musumeci Taller de carpintería Drago 976 Para mí es el momento De votar con responsabilidad Porque necesitamos Que todo sea mejor Y estoy seguro Que todo será mejor El 27 Tenemos que votar Hagámoslo a favor Hagámoslo para adelante Gelardi SRL Concesionario Oficial Onda Para Bahía Blanca Y La Zona Continuamos Los otros tres concejales Tres candidatos que quedan Ante la ausencia de Matías Italiano En primer lugar Le toca exponer un minuto A Néstor Conte Del Frente de Izquierda Y Los Trabajadores Un minuto en el aire Un millón de votos Sacamos en agosto Con una agenda popular Contra el impuesto al salario Por el 82% móvil Y a nivel concejal ¿Qué planteamos? Contra la precarización laboral 1500 trabajadores municipales Del municipio Están precarizados Pero también están precarizados Los trabajadores Que hacen la limpieza En el Pena En la Universidad del Sur Hay otro tanto Otros mil y pico De trabajadores Que en el polo petroquímico Están bajo convenio De la UOCRA O de empleados de comercio Con sueldos muy inferiores Con condiciones de trabajo Mucho más precarias Ayer se conmemoró El tercer aniversario De la muerte De Juan Cruz Manfredini Y el domingo El asesinato de Mariano Ferreira Por luchar contra La precarización laboral El gobierno Que perdió 4 millones De votos Va a tener un duro revés El próximo domingo La izquierda Va a duplicar su votación Para que nosotros Necesitamos Ir con esta agenda Al Consejo Deliberante Y que Néstor Pitrola Sea diputado nacional Y Mauro Vargas Diputado provincial Marcos Navarrete De los Frente Unidos Por Bahía Sí Bueno, buenas noches Nosotros vamos a trabajar En varios proyectos El primero que Que se me ocurre Y se me viene a la memoria Ahora Es tratar de Generar los recursos suficientes Desde el Consejo Deliberante Como para tener una Una casa de paso Para la gente que viene De Cabildo De Cerri Llámese al Hospital Municipal O al Hospital Pena Y esto cumpliría Varias funciones Principalmente Que la gente no esté deambulando De un turno Que te lo dan en la mañana O lo retiran en la mañana Y te lo dan para el mediodía Que no estén deambulando Y de paso que sepan Que no van a tener la necesidad De venir en sus vehículos Particulares Hasta los hospitales Y lo otro Que me parece importante Y tiene relación Con el tema de salud Gestionar dos postas nuevas O sea, dos postas del 911 Donde pueda haber una ambulancia En la intersección De Lainez e Indiada Y la otra En algún terreno aledaño A lo que es el cruce De la ruta 3 Y el camino Seguí sin entrar Tiempo Marcos Bien Sí, Martín Salud Bueno, buenas noches A todos los bahienses Y ya nos conocen Saben que caminamos Que recorremos los barrios Que estamos cerca Conformamos un equipo De trabajo Con gente nueva Que se involucra En la política Con Héctor Gaini De Moirano Santiago Nardelli Nuestra primer propuesta Va a ser la creación Del ente urbano Vial municipal Porque entendemos De que Bahía Necesita un organismo Exclusivo Para poder Realizar mantenimiento De las calles Sean calles de tierra O calles con asfalto Y por otra parte Necesitamos extender Todavía Aún más De lo que se está haciendo hoy Respecto de Nuevas calles pavimentadas Todavía tenemos Después de 10 años De este gobierno 3.400 cuadras de asfalto Si uno toma Y mira las estadísticas De lo que era 10 años atrás Estamos virtualmente igual No nos quedamos en la crítica Queremos ser constructivos Y por eso pensamos Que este organismo vial Además va a tener control Del vecino ¿Por qué? Porque nunca se explicó Cuál era el costo del pavimento Y para nosotros es central Que la municipalidad No solamente Licite a terceras empresas Sino que haga pavimento Por ella misma Por sistema de administración Con los propios empleados municipales Bueno, si tenemos unos minutos Para discutir Si han escuchado Mil veces entre ustedes Ya saben Qué piensan cada uno Y qué pueden refutar O replicar Bueno Yo quiero aclarar algo Y esta vez Néstor Te agradezco Que me dejes Arrancar Una discusión a mí Nosotros somos nuevos No dependemos De nadie hacia arriba Venimos a sumar Y la verdad Que Todos los candidatos Los televidentes Escuchan que Nombran a la sociedad Intermedia Nombran la necesidad De visitar Las sociedades de fomento Las ONG Para ir a captar Los problemas Porque Son los receptores De los reclamos Los primeros receptores Bueno Este humilde candidato Viene a trabajar No solamente En una sociedad de fomento Donde soy presidente Sino que también Tengo un duro trabajo Sobre mi espalda Que es la La concientización vial Con estrellas amarillas Donde bueno Todos saben el trabajo Que hemos podido realizar Y esta capacidad Que hemos demostrado De gestión Y que el resto De los candidatos Sinceramente Y sin temor A ofender a nadie No nos pueden equiparar Es la que nosotros Mostrándole a ustedes Lo que hemos hecho Le exigimos Le exigimos no Le pedimos por favor Que nos tengan En cuenta A la hora de votar Usen la tijera Porque es legal Y denos la posibilidad De llegar Somos dos partidos chicos Los que no contamos Con ningún tipo de recurso Como decía hoy Voskov Para hacer campaña Y justamente Somos dos partidos chicos Que hemos demostrado Mucha gestión Ahora discutamos Lo que ustedes quieren Me parece que es importante Que se vea lo siguiente El debate anterior Era muy rico ¿Cuál? Hablaban de transporte El bloque anterior El bloque anterior Hablaban de transporte Tren urbano Tren urbano Y no hablan Del boleto más caro Que todos los bloques votaron Entonces ¿Por qué no hablamos De los problemas Que ya tenemos? Porque esto Si lo balanceamos Dentro de dos años Vamos a seguir discutiendo Este tema del tren Que es el tren fantasma Porque nunca llega Entonces El tema es el siguiente ¿Qué intereses están representados En el consejo deliberante? Los de los pibes Que desertan De la universidad del sur Y de las escuelas medias Porque no pueden acceder A un boleto ¿Qué intereses están representados? Los que hoy En el sorteo que se hizo Hoy de Procasa De seis mil y pico de personas Para un sorteo Para ver si se puede anotar Para un crédito Que da el estado A través del dinero Del ANSES Porque no hay un plan De vivienda popular El Procrear El Procrear Que no hay un plan De vivienda popular Que entregan a cuenta gota Las viviendas Del plan federal Lo de la precarización laboral Que tocamos antes Entonces Esta representación En el consejo deliberante No está porque no está A la izquierda Me llama la atención Que los otros candidatos Que están Plantean Qué es lo que van a hacer Cuando ellos ya tienen Representación En el actual consejo La centro izquierda Por el vecinalismo El FAP O el PJ En todas sus variantes Los que no tenemos Representación Somos los trabajadores Somos los que defendemos La escuela pública Nadie ha dicho En el consejo deliberante Que se han malversado Nueve millones y medio De pesos Del fondo De financiamiento Educativo Y en el día de ayer La asamblea que se realizó En la plaza Rivadavia Votó Que el jueves que viene Se hace una asamblea En la 509 Por los problemas que tiene La escuela pública Que este intendente Según dice Matías Italiano Veamos Cómo se adjudicaron Esos fondos Por el portal De internet Que es allí donde Entonces De cara al pueblo La izquierda tiene que estar Dos temas Dos temas que para nosotros Son centrales El tema de la niñez En la ciudad Caminando los barrios Y recorriendo Hablando con docentes Nosotros en los dos últimos años Recorrimos Alrededor de 27 escuelas Y algo así como 23, 24 jardines Infantes Y dialogando con los docentes Nos comentaban La situación social Uno cuando una escuela Consulta Respecto de cómo está El sistema educativo La calidad sobre todo Pero también El tema social Muchísimos chicos En Bahía Lamentablemente No la pasan bien Es el sector De mayor riesgo Y vulnerabilidad social Y nosotros pensamos Que tenemos que Incorporarlos Un estado Con mayor presencia Hoy el estado municipal Lo vemos ausente Simplemente está En la asistencia De una tarjeta social Un plan Y nosotros creemos Que hay que dar Una vuelta de tuerca De esto Y hay que ir A rescatar A rescatar a los chicos Que haríamos Dos cuestiones centrales Primero La creación de los centros De la infancia temprana Para trabajar En los barrios De alto riesgo social Con un mapa Del riesgo social Que en Bahía Blanca Es muy sencillo Delimitarlo Para trabajar En alimentación En seguimiento sanitario Todo lo que es salud Y por otra parte Estimulación En edad temprana Me parece central Que igualar Y que los chicos Tengan las mismas oportunidades Que los que provienen De los sectores medios Para que cuando ingresen A un jardín de infantes O a una escuela Realmente Puedan tener La misma oportunidad Eso por una parte Eso es el centro De infancia temprana De cero días A tres años Los centros De la infancia temprana Que por otra parte Se está haciendo Por ejemplo En Capital Federal Y el otro gran tema Es poder lograr Incorporar a los chicos De seis, siete, ocho años Al deporte Hoy hay muchísimos niños Que quedan fuera del deporte Porque no pueden pagar Una cuota social Ustedes saben De que Para jugar en Villamitre Tiro Pacífico ¿El municipio tiene Unos convenios Con algunos clubes? Sí, lo tiene Los graban Sí, es cierto Yo estoy en Ciro Pero Martín, te cuento Lo conozco Se llama Liga Municipal De Bifútbol Y justamente Fue un proyecto Que lo elaboramos Nosotros los fomentistas Junto Con otras escuelitas De fútbol El Cometa Walter Uranga Gente que tiene Muchos años En la materia Y existe ya Lo que habría que hacer Es reforzar todo eso Y con el tema De la educación De cómo están Las escuelas Y todo eso Yo les quiero contar A los televidentes Después vamos a hacer El contrapunto Para cumplir Con lo que hemos pactado Soteo Sí, de los tres concejales ¿Quiénes van a...? Marcos Marcos Navarrete Bueno Que puede retomar su tema Néstor Y Néstor Conte Y el tema en cuestión Específico Determinado A ver, Riverito ¿Sobre qué tema? Política cultural Política cultural Bueno, me parece Que lo que he denunciado En el bloque anterior Cuando acá Ni siquiera se están Financiando La estructura De las propias escuelas Hablar de política cultural Prácticamente parece una utopía Es decir Hay un problema De deserción De los pibes De las universidades De las escuelas medias Es decir Que casi 700 docentes Hayan estado Un año sin cobrar Hablar de política cultural Realmente Realmente tenemos Tenemos un cuadro De situación De desbarranque En el conjunto De la comunidad Que plantea Este tema De que los docentes Hayan ganado la calle Y durante todo Este año Y las perspectivas Para el año que viene Son aún más graves Porque lo que se está Presupuestando Para el 2014 Es un presupuesto A la baja Néstor Yo le cuento En lo que es Política cultural Yo la pregunta Que le quiero hacer No solamente a usted Y con todo respeto Si no hay al resto De los candidatos Es si pueden mostrar Que hayan hecho algo Alguna vez En favor de la política Porque yo creo Que no todo está mal Si por ejemplo No, a mí no me cabe Ninguna duda Que vos le salvaste Las papas A Italiano En el debate El otro día En el canal Porque Es decir Cuando te preguntan A vos ¿Quién vas a votar Como candidato A diputado provincial O diputado nacional Ahí se clarifica No sos un vecinalista Tan independiente Vos decime ¿Por qué no apoyás La lucha de los docentes Que es lo fundamental ¿Por qué no apoyamos La lucha De los hospitales públicos Yo soy presidente De una cooperativa De una escuela Y he hecho travesía Donde me he preocupado Tanto por la educación Que usted sabía Que en la escuela Lo que más carecen Los maestros Son de borradores Y de tizas No, no Lo que carecen Los maestros Es de salario Aparte de eso Bueno, pero entonces Porque no voy a preocupar Que los pibes Van a las escuelas públicas A comer Que con los días que llueve Con la denuncia No hacemos nada Hay que trabajar Para solucionar los problemas Yo quiero entrar En el consejo Para trabajar para eso La lucha Por la defensa De la educación La izquierda El frente de izquierda Le voy a hacer una crítica Le voy a hacer una crítica Yo sé que haces varias críticas Ahora la izquierda No te sienta bien Es un debate No, no es que no me sienta bien Yo soy trabajador Yo soy trabajador Yo soy obrero de la construcción Y sabe que más Jamás utiliza el dolor De un familiar Para hacer campaña Yo estuve acompañando Yo estuve acompañando a la Mónica Mónica de Molera Porque me pidió ella que fuera Yo jamás iría con bombo Y con platillo Y con una bandera A hacer campaña política Con el dolor ajeno Jamás lo harían eso Con todo respeto Bueno Si me permite Porque me parece que Porque estaba en eso El contraponto No, no, no Me parece muy bien Ahora son una campaña Pero un resto Si querés No, me parece muy bien Lo que digo es que Debemos mirar para adelante Que por respeto al vecino El vallense Lo que espera es que Llevemos una agenda De prioridades al consejo Lo que planteaba el pavimento Me parece un tema central Y lo último ¿Por qué? Porque lo real en Bayablanca Nunca se pudo explicar Cuáles eran los costos reales Del pavimento Y nosotros decimos que Hay que efectuar pavimentos Por barrio Según la capacidad económica Que tiene el vecino En ese barrio Y por cuadra Y a su vez Que la municipalidad Puede realizar Pavimentos motos propios Como se hace Por ejemplo En cualquier municipio De la sexta sección electoral Esto hoy no se hace El actual intendente interino Lo anunció Hace un año atrás Que se iban a conformar Cooperativas Que se iba a avanzar en esto Y la verdad es que hoy Cuando uno mira Va al barrio Villa Delfina Ve programa más cerca Y todo se sigue licitando Con lo cual Los costos se van muy arriba Y pavimento caro Es sinónimo A que no llegue el pavimento A Villa Delfina A Villa Muñiz ¿Se hace algo? Sí se hace algo Pero miren Tenemos 8500 cuadras En Bahía Blanca No alcanza con 200 cuadras ¿Y cómo hacemos Para diferenciar El pavimento caro Y el pavimento barato Según el barrio Y según la capacidad De pago del vecino? ¿Le damos menor calidad? No, no Es muy sencillo Para eso tenemos Distintos tipos de pavimentos Quiero construir Quiero construir Tenemos distintos tipos Por eso esto es una propuesta Tenemos distintos tipos De pavimentos Cada pavimento Tiene un costo distinto En algunos barrios Por ejemplo El pavimento articulado Tiene Vale más de un 100% Menos Que el hormigón Por tanto Una calle como Morel En Villa Rosario Sur Que es una calle Que cruza A lo que es Saavedra Tranquilamente Se podría incorporar Un pavimento articulado Pero ¿Cómo lo hacemos Más económico? A través de una cooperativa De trabajo Si vos licitás A un tercero Claramente El costo se va mucho más arriba ¿A qué les importa El tema del pavimento O les parece una cosa burguesa? No, nosotros En realidad El proletariado Quiere vivir Como la burguesía Si nosotros no queremos Bajar la burguesía A las condiciones De 3.500 pesos De sueldo promedio Que gana Un docente Con un cargo simple Un enfermero Del hospital Pena Un trabajador Del call center Es decir El problema Cuando hablamos De la minoridad De los chicos Que no acceden A la alimentación Del problema Del asfalto Del arbolado Vos sabés que Se ha desmantelado El bebiero municipal Entonces si vos querés Poner un simple arbolito En tu casa Tenés que ir a comprarlo En el frente En el frente de tu casa Entonces el tema ¿Cuál es? En los barrios periféricos Donde están los sectores Que tienen menos Salarios más bajos Menos recursos No hay árboles ¿Cómo habrá asfalto? Entonces se ha desmantelado Lo que era la cooperativa Que estaba en White Se ha desmantelado La cooperativa de pavimentación La cooperativa de pavimentación Se ha desmantelado La parte de vialidad De la municipalidad Eso obviamente Cuando vos desmantelás Lo que ya estaba montado El problema La pregunta que va de cajones ¿Quién se benefició? Hay un par de empresas Que se han beneficiado Con este tema Que creo que todos Han puesto sobre el tapete Menos el oficialismo De cuánto vale El costo del asfalto Que hace No, no, no Coincido con él Es carísimo el asfalto Lo que sí Martín Me ha tocado Acompañar a algunos vecinos A hacer convenio Vecino-empresa Para que sea más rápido El tema del pavimento articulado Y no hay una diferencia Del 100% Más del 100% No, no Pero no Ni siquiera llega al 100% No hay una diferencia Lo que sí Propusimos en otro debate Fue la creación De una cooperativa Que tuviera sentido de pertenencia Armar cooperativas Que se puedan hacer O en las delegaciones O en los barrios Que necesitan el pavimento Como la de White En su momento Creo que hubo algo así Sí, sí La idea es poder hacerla Con jóvenes a partir de 16 años Que son los que quedan excluidos De los trabajos Permítanos, Marco Sí Compartimos entre todos ahora Después de la pausa Nos queda un bloque todavía Ahí vamos a estar Los siete Los siete candidatos Aquí presentes Falta italiano Falta italiano Que se está embarrando, ¿no? Los argentinos En los zapatos Volvemos enseguida Al cole en auto Acordate Nunca pares en doble fila Para bajar o subir al auto Bahía conduce Gobierno de Bahía Blanca Soy Gustavo Mandara Hace ocho años Que trabajo junto a un legislador Que ha hecho mucho por mí Hay que aprobarlo todos los días Campaña de concientización vial De Tau Argentina Gracias por la confianza que nos diste Por abrirnos la puerta Y compartir una charla Porque en cada una de ellas Aprendimos algo nuevo Porque nos dan más fuerzas Para luchar por lo que vale la pena En agosto Le abrimos la puerta al futuro Acompañanos también en octubre El 27 Botelista 501 Martín Salaverri Concejal El Peregrino Elaboración de huevos blancos y castaños Ponga el pan Ponga el vino Y los pollos De El Peregrino Se la rayan 2207 Farmacia Buscilachi Servicio y atención profesional Envíos a domicilio Horario corrido 4-820-113 Buscilachi Lainez Y Parera Elegir seguir haciendo Matías Italiano Ricardo Pera Concejales Frente para la victoria Lista 2 Celeste y Blanca Cooperativa Ángel G. Borlenghi De trabajo, vivienda, consumo y crédito limitada Artistas y grupos con mucho talento Se presentan este mes en nuestro escenario Excelentes ritmos y letras Se unen con el público en la confitería de Bingo Bahía El sábado 26 a las 2 Se presentan Sergio y Adriana Viví octubre a pleno show Vení a Bingo Bahía Divertite a lo grande ATSA Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina Siempre presente Al servicio de los trabajadores Filroy 192 Gelardi SRL Concesionario oficial Honda Para Bahía Blanca y la zona Bien, en el último bloque Estamos los 7 candidatos a concejales aquí Junto con nosotros El debate libre Así que... ¿Qué se decían ustedes? ¿Por qué no hablan ahora? Un breve aclaración Sí, aclare Con relación al tema del boleto Que Integración Ciudadana no votó el aumento Y además quería decir que una vecina Me ha acercado esto Y creo que mucha gente lo va a poder usar El día domingo de las elecciones Me parece que sigue siendo perfectamente válido Tanto para la boleta local Acá el amigo Navarrete como la nuestra Y esta aclaración vale porque seguramente ha sido simplemente un error ¿No es un arma blanca o una tijera? Si el error exhibe en el lugar de votación una tijera Puedes tener alguna dificultad No, es un instrumento peligroso No, pero la gente lo va a saber usar Porque son además de muy fácil... Acá se sale de... Son de papeles Es de papeles Es escolar Es escolar Es un aspecto fundamental Es escolar A mí me pone contento que Rulli haya reflexionado Y que incorpore esto del diálogo con los legisladores Porque un tema de los muchos sustanciales Pero es el tema del agua Y nosotros tenemos que ponernos firmes Respecto de lo que es la provincia Porque estamos hablando de una empresa que es pública Que es provincial Que está totalmente captada políticamente Nosotros no podemos permitir Y en esto a mí me hubiera gustado Ver en el proyecto de masa Ese de emergencia hídrica Que vinieron acá todos los legisladores Algunos los conozco de la cámara Que diga algo de la empresa Y ese proyecto no dice absolutamente nada Y esto es lo primero que hay que plantear Es que no se aprueben más aumentos tarifarios Sobre la población de Bahía Blanca Hasta que la empresa no dé soluciones Y eso lo podemos hacer Solamente si articulamos un consejo deliberante Con los legisladores en la cámara José, se han presentado distintos proyectos Sí, sí, yo he presentado Yo mismo he presentado Perdón, perdón Digamos, se presentó justamente La emergencia en los servicios públicos Que no es la emergencia hídrica Vos sabés bien que la declaración de la emergencia De los servicios públicos en la ciudad de Bahía Blanca Lo que permitiría justamente accionar Sobre la empresa prestataria De esos servicios públicos de otra manera A eso apunta el proyecto Pero no solo eso Sino que también se ha presentado un proyecto Solicitando al Ejecutivo Provincial Justamente la descentralización Del organismo de control que se lo cava Vos sabés, el otro día estábamos Vos sabés que el otro día lo estábamos conversando Que nosotros hicimos Un análisis de que la empresa APSA No hay que presentar en la ciudad de Bahía Blanca Porque te digo, no hacemos nada Con presentar pedidos de acá a la plata Necesitamos las leyes Las cámaras provinciales No, no son pedidos Esto se presentó en la Cámara Provincial No se presentó en el Consejo Liberante Ahora lo que está El proyecto que presentaron a ustedes hace unos días En la plata no dice nada de APSA Conte, diga algo ¿Qué haces? No, ¿cómo que no? Está declarando la emergencia de la prestación Del servicio público ¿Quién presta el servicio de agua potable a la empresa APSA? ¿Qué podemos hacer del Consejo? Lo que hemos hecho desde el Consejo Y por primera vez Desde que interviene el Fiscal Cantaro ¿No le llama la atención que tuvo que bajar por primera vez El presidente Lada a Bahía Blanca? Que por primera vez tuvo que admitir Que tiene que hacer convenio con la universidad Que no la dejaba ni siquiera acercarse al dique Que por primera vez está probado Que en el divisorio A partir de allí Ingresa por nitrógeno, fósforo y sílice Productos que son los que generan la floración avial Por primera vez Si no hubiéramos llegado Por primera vez no Está publicado por la universidad Es un trabajo que hizo el ingeniero Sheffer Está publicado Uno se pone en internet Lo baja y lo lee Había que ir al fiscal Había que ir al fiscal Porque nadie se le anima a APSA Porque es la única empresa Es la única empresa que no muestra los libros ¿Cuántas veces lo pedimos? No muestra los libros No muestra los libros No muestra los libros ¿Cuántas veces lo pedimos? No, no, no ¿Cuántas veces pedimos el consejo de esta ciudad? ¿Cuántas veces pedimos el consejo de esta ciudad? No muestra la información No muestra la información Yo lo que propongo Gracias a lo que propongo Gracias a lo que propongo Gracias a lo que propongo Yo como representante de mi ciudad No me puedo quedar No me puedo quedar No me puedo quedar No necesitamos participar a Martín y a Mandará Que no han hablado Para que este tipo de cosas no pasen A eso voy Yo como representante de mi vecino Lo tengo que ir a buscar a Jarsela Jarsela no sale de la municipalidad Sin que me dé una explicación ¿Qué le responden ustedes a los vecinos? ¿Qué le respondiste a los vecinos? Dejále a ir hasta la plata A patear las puertas de los despachos Que sean necesarias Estamos hablando del agua, muchachos No es el agua Es el problema de la contaminación ambiental Es el problema de lo que vale el asfalto Es el problema de que las viviendas no se hacen Está fuera del control popular Todo lo que tiene que ver Está vinculado con el Estado Son verdaderos negociados APSA es una caja negra La vivienda pública es una caja negra Y el asfalto es una caja negra El problema es cómo ponemos Las organizaciones populares Los trabajadores Yo te dejé hablar, Raúl Cómo ponemos las organizaciones populares A controlar lo que es precisamente Parte del presupuesto público Me llama la atención Porque todos hablan a futuro Pero Integración Ciudadana tiene 6 concejales ¿Por qué no lo resuelven? Si vos tenés que recurrir con 6 concejales a la Fiscalía Quiere decir que no tenés la capacidad política Y acá vengo al otro problema El vecinalismo El vecinalismo que no solo está en Bahía Blanca Que está en Suárez, en Tres Arroyo Es algo que termina siendo tributario Al gobierno de turno de la provincia ¿Por qué no tiene precisamente las herramientas políticas? Los trabajadores tenemos que tener nuestra propia voz Nuestra propia organización Y sobre eso vamos a actuar Pero cuando decís los trabajadores Nos está excluyendo a nosotros Si me permitís un minuto Este, me parece que Tenés razón en lo que decís La verdad que es un tema Netamente político Y la única fuerza política que tiene El vigor para derrotar al oficialismo Es la fuerza de Héctor Gai Francisco de Narváez Nidia Moirano Santiago Nardelli Quedó demostrado en las PASO La única fuerza política que se plantó Santiago estaba con el Frente para la Historia Y que se plantó frente a este oficialismo Que lo ha derrotado Que lo ha derrotado Cuando estabas con el radicalismo Santiago estaba con el Frente para la Historia Y que además Y que además Y que además tiene la visión Hacia el futuro Nosotros venimos Somos los que venimos Realmente somos Estamos hablando de temas que son provinciales Y nacionales Y digamos Hay cuestiones que son muy vales Nosotros está claro Que todos estos servicios Que estamos nombrando Son servicios que están en emergencia Y que dependen de la provincia de Buenos Aires En lo que debemos tener una presencia fuerte En lo que debemos tener una presencia fuerte Son en las legislaturas provinciales Y en la legislatura nacional Disculpen Stop Stop Contra un poquito Rápido Muchos de los proyectos Son una campana Julián Lemos ¿Y quién más? A ver ¿Quién? Julián Lemos y Marco Navarrete Vamos Llega Navarrete Tema rapidito Que nos queda poco Políticas sociales Políticas sociales Bueno Nosotros proponemos En políticas sociales Reforzar desde el Consejo Liberante Todo lo que hemos venido Haciendo cada uno De los que integramos esta lista Que tenemos sobre nuestra espalda Verdadero trabajo social Sin haber cobrado un solo peso Y hemos hecho campaña Hasta el día de la fecha Que creo que es el último debate este Sin haber dejado de trabajar cada uno En sus tareas habituales Cosa que al resto de los concejales Y esto es un reproche para vos Julián Ninguno fue capaz de Y para el resto de los que Perdón Rulli también Ninguno pidió licencia Para poder hacer campaña Hasta en eso hemos jugado Desfavorablemente nosotros No generaliza más Espera, espera, espera Sí, Julián Bueno, en primer lugar Obviamente que nuestra actividad Como concejales Tanto como con Goscow Como en el resto Nosotros la hemos seguido realizando No hemos dejado de trabajar Lo que uno hace en estos momentos Extenúa mucho más la presencia En toda la actividad Y relega momentos familiares Esa es una cuestión Nosotros seguimos trabajando ahora En cuanto a políticas sociales Nosotros creemos Que hay que avanzar en tres ejes El primer eje Que es fundamental Y que en el último año Algún plan ha tenido discontinuidad Es la necesidad de luchar contra La desnutrición Y la desnutrición infantil Es decir, cuando está comprobado Está demostrado por políticas Que bajar un punto En la tasa de desnutrición Lo que genera es Disminuir cuatro puntos La pobreza A los 15 o 20 años ¿Por qué es esto? Porque justamente En los tres primeros años de vida Es donde se desarrollan Todas las conexiones neuronales La capacidad de raciocinio Del lenguaje Y tiene que ver con luego La capacidad que puede tener El sistema educativo En educar a ese chico Y después por otro lado Como mencionaba El resto de las... Nosotros entendemos Que es muy importante avanzar Como política social En la profundización De los microcréditos Generar la inclusión A través del trabajo Acompañando el ingreso De los que hoy están excluidos Muchas veces A través de la economía social Vos hablaste de nutrición Y sabés que te voy a contar algo Y te voy a contar algo gordito En Bahía Blanca Reciben asistencia alimentaria 28.000 almas Y te lo puedo mostrar Sí Ahora también Vos habéis de trabajar duro en eso Un plan Un plan Un programa Para vos Un programa Provincial Que le entrega leche A las manzaneras Que en la ciudad De Bahía Blanca Es un programa provincial Estuvo suspendido Durante 6 meses Un programa que Venía trabajando bien Que está bien implementado Que nosotra más bien Nosotras de la sociedad Es un programa Y Navarrete Navarrete reivindica Navarrete reivindica Que 28.000 pibes Toman leche Habla de la miseria social Habla precisamente De que Después de la década ganada Hay que seguir asistiendo A los pibes De los barrios Y eso no habla precisamente De lo que ha significado Un desarrollo Un avance Sino precisamente De la precarización laboral De la miseria salarial O de la falta de trabajo Navarrete dice que es trabajador Y vos va a decir que no Claro, está hablando Está bien Yo lo único que le remarco acá Nosotros tenemos esos datos Porque venimos trabajando en eso Está preso por ser el responsable Del crimen de Mariano Ferreira Luchamos contra la precarización laboral Y luchamos contra la burocracia sindical Que se llena la boca Hablando de la clase obrera Y termina precisamente Esquilmando a los trabajadores Disculpame Acá lo que marca Navarrete Y que vos lo mirás Desde otro ángulo Es una situación grave El plan materno infantil Sustituyó al programa Más vida Y después nos quedamos Además de esta gravísima situación Que no debiera existir Por problemas estructurales Pero que existe Nos quedamos tres meses Sin proveer leche Lógico Y lo ocultaron Yo lamento profundamente ¿Tres meses? Sí Yo la voto Porque me dijo Dora Sensini Me dijo un viernes Me dijo un viernes Dejé tres mujeres Dora Sensini Dejé tres mujeres Pelando papa y cebolla Porque para mañana Tenemos para darle comer Para el día sábado No tenemos para el domingo Pero yo no entiendo Navarrete Acá lo que quiere decir A cualquier ciudadano La verdad es una descripción De la pobreza Me parece que lo que no No, pero lo que no Esa es la ausencia Está El título El título Es la definición De lo que es El título que ustedes convocaron Dice políticas sociales No, pero lo que no hay No, pero lo que no hay Es políticas sociales Lo que hay son programas sociales Si solo hay un programa No hay políticas sociales Pero lo que hay Lo que hay Es una visión vieja Sobre la política social ¿Por qué lo señala Voskov? No, no No lo sé Y sea así Soy más joven Es así Política vieja En la visión No es una cuestión de edad Sino cómo se lo mira Porque se sigue mirando A la gente Como objeto de una política Cuando a la gente Hay que entenderla Como un sujeto Con capacidades propias Acá no hay que ir Acá no hay que ir Pero acá no hay que ir A decir Vamos a hacer talleres De esto, del otro Para la gente ¿Qué es lo que querés ser? En Bahía En muchos indicadores Estamos peor Peor que hace 10 años Yo no creo Mirá el censo 2001 y 2011 No, yo creo Que lo que hay que preguntar Es quién está mejor Por ejemplo en Cuaca Hay sectores Pero no lo mejor Que dice Italiano No, lo que hay que corregirle La pregunta de Gustavo Es qué sectores están mejor Lo que le fue muy bien El año pasado Fue al sector bancario A los banqueros A ese sector le fue muy bien A la gente que se compra Su autos Le va bien A la gente Medir los índices Tienen empleo Y antes no tendían No le va bien El 50% De los trabajadores En nuestro país Cobra 3.500 pesos 3.500 pesos En Bahía Blanca Ya lo dije antes Lo puedo repetir Los docentes Que tienen un cargo simple Como históricamente Tenían los docentes Cobran 3.500 pesos Pero yo no entiendo Por qué no sacan ustedes 54% Mirá Ustedes perdieron 4 millones de euros Y nosotros ganamos 1 millones de euros Muchachos ¿Por qué hablamos De qué podemos hacer Del consejo para la educación? Si no monopolizan Dos o tres personas Y no se puede hablar Bueno Pero si monopolizan La realidad es que Lo que uno ve Es que no se mira Hacia adelante Si miremos para adelante El vecino que está mirando Y ve Que discutimos Constantemente del pasado Quién hizo más Quién hizo menos El tema Las prioridades Que tenemos hoy Cómo las resolvemos Hacia el futuro Un niño más Un niño menos Lo concreto Lo concreto Es lo siguiente Lo concreto Es lo siguiente Permitir En el otro debate Hablabas De un proyecto viejo De estacionamiento Hace 30 años Que estás en política Déjame hablar Por favor 30 años La verdad No me dejas hablar Hace 30 años Que estás en política Y no dejas hablar Déjame hablar Yo soy nuevo Y me parece que nosotros Venimos a aportar Con una mirada constructiva Recorriendo la ciudad Analizando el aviento Que es lo que falta Y proponiendo Y proponiendo Nosotros decimos Un centro a la infancia temprana Justamente para paliar Para paliar No existen Si le dejamos un minuto Para paliar Si le dejamos un minuto Existe un centro Existe un centro Perdón Existe un centro De atención temprana Que funciona Hace 30 años Hace 30 años Yo lo que quiero aprovechar Este minuto Porque me interesaba Hablar de política cultural Yo quiero aquí hoy Reivindicar Lo que se viene haciendo Desde el Instituto Cultural De Bahía Blanca Me parece que En el sentido El sentido que le está dando Al licenciado Raimondi A la política cultural De Bahía Blanca Es muy interesante Nosotros compartimos eso Lo que si Desde el Consejo Deliberante Me parece que Podríamos dar una mano En darle mucho más presupuesto Para que pueda Yo apoyo eso Pero también Seamos claros Que en 10 años De este gobierno No se construyó Un metro cuadrado de museo Ni un metro cuadrado de museo Entonces Una cosa Lo que es Reivindicar Raúl Hay un tema que es central Hablamos de educación Hablamos de educación Para potenciar esa acción Que después Después de todo el tiempo pasado Todavía tenemos La escuela 73 Con dos aulas de chapa ¿Cuánto cuesta hacer? Me pregunto Y le pregunto a ustedes ¿Cuánto cuesta hacer dos aulas? La escuela 73 Por decirte Porque sí Pero totalmente de acuerdo Con eso Ahora digo ¿Nos podemos poner de acuerdo En algunas políticas de Estado? Yo cuando hablo De mirar hacia adelante Es que nos pongamos de acuerdo En las políticas de Estado Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchas gracias Gracias por haberse prestado Esta decisión Mucha suerte Buena elección para todos Tenemos 12 concejales Así es Y gracias a la vecina Que nos acercó Y a la que te acercó El destornillador El destornillador El destornillador El ferroenterio Se renuevan 12 bancas Y los vecinos Solo conocen 12 candidatos O sea 8 candidatos Y se renuevan 12 bancas Y insisto en lo mismo Hay muchos de ellos Que no conocen El cuarto en su lista Perdóname El segundo mío Lo conocen Porque hizo la paz Muchísimas gracias Suerte el domingo Buena elección el domingo Nos vemos el martes que viene Con ya esto resuelto Ya se sabrá Como salieron El destornillador Tijera Patada voladora ¡Gracias!